Bueno, ahora volver a casa mañana y descansar un par de días y preparar la escuela, que empieza en una semana. Así que no tenemos mucho tiempo, hay que desconectar un poco de lo que hemos hecho ahora y conectar con la escuela. Es una gran oportunidad, así que intentaré aprovecharla.